¿Qué pasó en esta elección especial? ¿Qué piensas, Adonis? Mira, definitivamente yo creo que iba a poner a prueba, como tú lo mencionabas, más que todo la narrativa política. Lo del Congreso ya sabemos que todo está súper cerrado, no hay una mayoría, por decir, tan grande de los republicanos, pero sí pone a prueba, creo que lo que mencionaba el analista, y es qué es lo que sucede en comunidades donde no necesariamente son 100% progresistas, 100% demócratas, o qué sucede en ciudades donde son 100% trumpistas y republicanos. ¿Qué sucede en lugares como estos, donde tienden a ser muchas veces centro izquierda, centro derecha, y qué mensaje es efectivo? Es lo que vimos acá. Y el mensaje que fue efectivo es el mensaje del bipartidismo, la unidad, menos caos, sí hablar de la frontera, sí alejarse del caos de Washington desde cualquier lado que lo quiera ver, y presentar o llevar un mensaje que diga, ¿sabes qué? No importa si eres demócrata o republicano, todos estamos de acuerdo que el tema migratorio, por ejemplo, el tema del aborto, otros temas necesitan un nivel de atención. Y ese mensaje quizás no pega en Ohio, no pega en Iowa, en otros lugares muy conservadores, pero sí en distritos como esos donde son zonas un poco más urbanas, donde el votante tiende a ser un poco, diría yo, más fluido. Y ahí es el gane de las elecciones, eso es lo que Joe Biden puede hacer en el 2020. Y ahí está la deficiencia de los republicanos, lo vimos en New Hampshire, tuve un claro ejemplo de eso con Donald Trump. Bianca, ¿crees que esto es un golpe de alerta por todo lo que hemos visto en estos últimos minutos aquí en la entrevista de lo que dice Adonías? Este era un condado mucho más heterogéneo que lo que hemos visto en el resto de primarias actualmente, tanto económicamente como demográficamente. Es mucho más una fotografía general de lo que es el país. Y en ese lugar, un candidato demócrata, con unas diferencias frente a las aproximaciones de la Casa Blanca, gana. ¿Es una alerta para los republicanos? No, no necesariamente. El hecho de que él tuvo que moderar su postura también refleja que nosotros estamos ganando en esta posición, porque sí estamos haciendo un esfuerzo para conectar con las personas, de que el tema migratorio sí es un tema importante, del cual los demócratas han estado intentando evadir y que ahora hasta Eric Adams y otros oficiales de Nueva York se están dando cuenta que es un tema que tienen que acatar, porque si no, pues sí, van a seguir perdiendo escaños. Lo que sucedió con George Santos era de esperarse. O sea, hay personas que están descontentos con lo que les sucedió, entonces quisieron volver a votar por una persona que ya había estado en esa posición, que Tom ya era representante, entonces volvió a ganar o lo había perdido a George Santos. Eso es algo interesante, lo cual también refleja que las personas estaban interesadas en ver a una persona nueva, alguien refrescante, alguien con ideas verdaderamente conservadoras para poder acatar este asunto de la forma en que los demócratas no lo han hecho. Así que el hecho, en mi conclusión, son dos cosas. Una, que se tuvo que moderar, lo cual significa que las políticas liberales no funcionan. Y lo segundo es que también los republicanos tienen que hacer un esfuerzo para no depender del same day voting, de no esperar al único día, al último día para votar, tienen que votar más por correo. Esa es la realidad. Adonías, esto es un poco como de señales. Y la pregunta para ti es, ¿crees que la Casa Blanca está recibiendo la señal de esta elección? Y la señal de esta elección, creo que todos podemos estar de acuerdo en que sí, demócrata, sí, pero no demócrata como Biden, no, en términos migratorios, en términos de, en fin, una infinidad de cosas que alcanzan a notarse dentro de estas elecciones. ¿Ese mensaje se copia o no se copia? Yo creo que sí se puede copiar y creo que eso permite la flexibilidad en los partidos políticos, a decir, ¿sabes qué? En ese distrito, o los demócratas, tenemos que tener esa flexibilidad. Por ejemplo, si eres un representante de un distrito un poco más de centro, quizás tu mensaje no va a ser el mismo que el de Ocasio Cortés en su distrito, obviamente. Y creo que eso es bueno, eso no necesariamente es algo malo distanciarse muchas veces. Lo que hemos visto en el Partido Republicano, al contrario, es de que los republicanos, los representantes, ya ahora sí se alejan de la narrativa trompista, les caen encima con un martillo y les aplastan. Si alguien se atreve a decir, ¿saben qué? Yo soy republicano, pero no soy de acuerdo 100% en Trump, pareciera que se vuelve una maldición electoral para ellos. O sea, mira cómo está atacando ahora Donald Trump a esta candidata republicana por haber perdido. Ahora, básicamente, le está echando la culpa a ella. Porque tampoco había una unidad dentro del partido. O sea, nadie estaba detrás de ella porque ella todavía está registrada como una demócrata. ¿Tiene la posibilidad de moderar su mensaje una vez ya se ha confirmado como candidato del Partido Republicano, crees tú? Puede que se modere en ciertos temas sociales, como en el tema del aborto, que ya lo ha estado haciendo, pero en el tema migratorio no le conviene. Eso es lo que ha estado capturando el voto de los latinos más y alejándolos del Partido Demócrata, porque se han dado cuenta de que las políticas liberales son mucho más radicales y que la gente con sentido común, independientemente a la minoría que pertenezca, no quieren una política de fronteras abiertas. El votante puede pensar eso, el votante puede ver eso y sí es cierto, pero también el votante ve a un partido republicano que está en caos, ve para el Congreso y ven el chiste, todo lo que están haciendo ahorita, que no están haciendo nada, tienen una opción en las manos, o nos vamos con el caos o seguimos trabajando por cosas. Y los demócratas que están haciendo un comité para analizar el hip hop, ¿están logrando algo más que los republicanos? No creo. La FCC actuó rápidamente para prohibir las robollamadas generadas por inteligencia artificial. Después de esta entrevista, de uno a diez, ¿qué tan preocupados quedaron? ¿Tú qué tal quedaste? Como bastante alto, ocho, diría, sí. Y la pregunta aquí es, ¿realmente esta es la primera vez que como sociedad nos enfrentamos a la inteligencia artificial como posible actor de las elecciones en el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos? ¿Crees tú que esto va a afectar las elecciones, estas elecciones, la inteligencia artificial? Decir que no puede suceder sería falso, porque sí lo intentaron hacer en Nuevo Hampshire, eso quedó evidenciado, clonando la voz de Joe Biden, lo cual me preocupó. Yo creo que esto es algo, incluso de las pocas cosas, yo diría que es algo bipartidista, porque estamos viendo como fiscales generales de diferentes estados se encargaron de enviarle esta carta para pedirle a la Comisión de Comunicaciones Federales del país que tomen acción y que hagan algo respecto para poder hacer eso específico y legal para que sea más fácil y que ellos tengan las herramientas para poder perseguir este tipo de casos. Y que también como persona que es afectada por estas llamadas, ¿qué han sucedido? O sea, esto es una cuestión porque es la inteligencia artificial, pero en general los robocalls han sido un problema por muchos años en este país y yo creo que eso facilita que también una persona pueda demandar y que pueda buscar ayuda legal para combatir este problema. Robocalls generados por inteligencia artificial, esto ya es Black Mirror, es de locos. ¿Estás preocupado por esto? Me preocupa y me sorprende lo rápido que ha crecido. No se me va a olvidar el show que tuvimos cuando tú hablaste, creo fue uno de los primeros temas que hablábamos acerca del chat GPT. Y desde hace más de un año hasta la fecha, eso se ha vuelto ya en un problema político. O sea, cuando lo hablamos la primera vez lo mirábamos como, bueno, qué bueno, la inteligencia y todo eso. Ahora pareciera que se está convirtiendo más en un problema que definitivamente puede cambiar el resultado de una elección o puede persuadir, quizás no un Estado completo, pero en un sector de un electorado que de pronto quizás no necesariamente a veces está 100% conectado, que no se conecta todos los días a ver quizás las noticias verídicas. Me preocupa también el hecho de qué consecuencias hay. O sea, cualquier persona puede duplicar tu voz, tu imagen, hacer algún tipo de contenido, pero ¿qué derechos tienes tú para ir y demandar a esta persona? ¿Cómo se puede manejar eso en las cortes? ¿Hasta qué nivel es tu libre expresión? Ahora estamos viendo lo que son las imágenes, imágenes que tú las ves y se ven 100% reales. Ahora, de todas maneras es completamente ilegal la suplantación. Claro, exactamente, pero ¿cómo te defiendes en eso? ¿Cómo la gente sabe qué imagen es correcta, qué no? No, tú ves algo en las redes sociales, no hay nada que diga esto fue creado por inteligencia artificial. Ahora estamos viendo ya ciertos reportes, pero para la persona que de pronto quizás no está conectada o no está viviendo en el círculo político, quizás como vivimos nosotros, puede servir como un elemento de desinformación. Les hago una pregunta completamente conspirativa. Las grandes corporaciones de tecnología son grandes donantes de partidos políticos. ¿Los partidos políticos sinceramente tienen algún tipo de intención de detenerlos cuando finalmente, si llegan a un acuerdo por debajo de la mesa, los terminan beneficiando? Yo creo que sí les dificulta llegar a un resultado factible de una forma más fácil, porque lamentablemente en la forma en que nosotros hacemos la política en este país, muchos congresistas, muchos políticos en general dependen del apoyo financiero de otras personas, de donantes multimillonarios, multivillonarios, y ellos al final del día, y yo creo que eso es algo bastante controversial, pero es un hecho. Y aquí yo voy a aprovechar para señalarlos a los dos partidos. Claro, los señores republicanos durante una época fueron muy duros en desinformación, sobre todo en Facebook. Cuando descubrieron Facebook, los republicanos se encargaron de hacer una cantidad de páginas de internet donde decían mentiras. Y los señores demócratas en las elecciones anteriores se encargaron con las grandes corporaciones de no hacer que cosas grandes como la de Hunter Biden aparecieran en las pantallas de los teléfonos de la mayoría. Censuraron a la prensa en esto. Entonces, ¿sí tienen incentivo ustedes, los señores, que buscan la política, de que la política sea más limpia o no? Yo creo que se les ha salido de control, y es por eso que estamos viendo una energía bipartidista en el Congreso de querer controlar esto, porque en menos de cuatro años de la elección al 2020, el ejemplo que tú dabas, eso se ha salido de control, porque no hay una manera en la cual tú puedes decirle a las personas, tienes el elemento en las redes sociales, porque muchas de estas cosas fluyen en las redes sociales. Ahora el tema de las llamadas, hay diferentes elementos tecnológicos que están de por medio, no solamente es la llamada o quién la creó, quién está detrás de eso. Son todas esas compañías que sirven a los políticos y que financian muchas de sus campañas. Pero es que incluso sin la inteligencia... ¿Cómo controlas eso? Pero la gente también tiene la responsabilidad propia y personal de buscar la información, de verificar las cosas. Y de no compartir lo que no puedan verificar. Exactamente. Porque igual eso sucede si la inteligencia artificial y el problema... Señor, señora, esa es la primera recomendación donde estoy, estoy acá. Si no es capaz de saber que eso es cierto, no lo comparta, ¿cierto? Así es, no lo comparta. No todo lo que vea es cierto. Así es.